Hola, ¿cómo están amigos? Aquí tengo a invitados muy especiales, parte del equipo veterinario que nos acompañan porque el día de hoy les vamos a hacer la revelación del ser bebé jirafa. ¿Se acuerdan que nació hace algunos días? La bebé está en perfecto estado de salud, ahorita la van a ver y anda caminando súper bien, comiendo súper bien, recorriendo a todos. La bebé se ha sentido muy cómoda con los visitantes, no les tiene ningún temor ni nada, entonces ahorita la van a ver. Ya está para que la vengan a conocer aquí en el paraíso, ya la pueden ver cerquititita, es una cosa maravillosa en verdad. Y obviamente estamos felices porque la misión de Bioparque, recuerden que es la conservación de las especies en peligro de extinción y la subespecie que nació es una Rothschild que está precisamente en peligro de extinción. Entonces bueno, aquí está David y está Ale. A ver David y Ale, ¿ustedes qué team son? ¿Macho o hembra? Optamos por la opción de hembra, team hembra. Nosotros creemos que es hembra, estamos casi seguros, ¿verdad? Sí, así es. Dicen que son team hembra. A ver, vamos a ver, Farah y Emanuel. Macho. Macho, sí. Macho. Macho. ¿Están contentos con este nacimiento? Sí, bastante. Qué padre, ¿verdad? Qué logro. Imagínense, ellos dedican toda su vida, todos los días vienen a alimentarlos, a cuidarlos. Ahí ha estado un Pancho también, Dani, que estuvieron al tanto de todo el embarazo de la mami, Annie. Entonces, a ver, don Pancho, ¿usted qué team es? ¿Macho o hembra? Macho. Macho. Dani. Hembra. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen. Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes qué creen que sea la jirafa, macho o hembra? Hembra. La bebé jirafa, ¿qué creen que sea? Hembra, levanten la mano, ¿quién cree que la bebé jirafa es hembra? ¿Quién cree que sea macho? Pues más o menos, está muy dividida ahí la postura. ¿Mande? Muy bien, que se diviertan. Apenas vamos a ver. Tienen que conectarse a Facebook, ¿ok? No, no, les podemos adelantar. Ahorita le vamos a hablar a la mamá, ya están listas para venir. Mira aquí, bien rápido, porque ya quiere decirnos la mami. Si viene esta caja, es que es macho. Si viene esta caja, ¿qué es hembra? ¿Ok? Vamos, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué nos dice la mami. Ok, ya viene la mami, acercándose, ¿qué será? ¿Macho, hembra, macho, hembra? ¡Es macho! ¡Felicidades, Alejandro! Celebremos ahora con todo el equipo de veterinarios y cuidadores por toda su labor y esfuerzo de día a día para la conservación de las especies en peligro de extinción. Los vamos a estar esperando. Ya pueden venir a conocer a este bebé macho. Y ahora sí, ayúdanos a ponerle nombre, pero de niño. ¿Qué se te ocurre?